hola qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo y bueno pues en esta ocasión es un vídeo diferente es un vídeo que no les miento vean aquí están todas las pues las notificaciones que tengo todo ese pedo acerca de de los productos apple mac store ishop etcétera vale si tienes después de este vídeo si tienes alguna duda y házmela saber en este vídeo y trataré de buscarle respuesta vale como como ya lo saben yo este jueves me voy a eeuu para 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 traer equipos afortunadamente desafortunadamente voy a traer pocos equipos porque os voy a traer voy a traer como 20 y tantos equipos pero pero pues mucha gente que ya que ya nos ha comprado gracias por la confianza y nos hizo preventas y literal más de 18 20 equipos ya están vendidos de iphone 12 pro y 12 pro max vale pero bueno la cuestión es de que uno de los uno de los vídeos que pues que ha tenido más más feedback ha sido este este de verdad ha tenido demasiados comentarios o sea y todos todos relacionados a prácticamente lo mismo vale vamos a empezar vamos a empezar por es confiable o no comprar en mac store en o directamente en este cómo se llama en apple desde la aplicación vale bueno es confiable o no es como decir que es confiable comprar en mercado libre es como decir que es confiable en liverpool en liverpool o liverpool o sea lo que sea güey o sea lastimosamente es un alburgo a mí porque estuve chingando y porque hice este vídeo y e hice otro vídeo me parece pero me resolvieron me resolvieron como 70 y tantos días después 70 y tantos días después entonces vean aquí aquí podemos ver todos los comentarios de de si me va a llegar o no ya van más de siete semanas ya van más de cinco semanas ya van más de un mes este no me llegó me llegó abierto el pedido me llegó otra cosa me llegó la caja sin nada entonces bueno vamos a voy a tratar de abarcar lo que yo vi aquí tengo mi libretita este voy a tratar de de abarcar lo que más lo que más han estado preguntando es confiable o no 50 50 güey o sea lastimosamente hay que decir que es un alburgo y y si yo si yo tuviera la posibilidad de decirles a ustedes que se aventaran un volado yo escogería ojo ojo no les estoy recomendando porque tampoco quiero que después me vayan a decir que yo les dije ok yo no les recomiendo nada yo bueno si les recomiendo algo les recomiendo que como yo vayan a la tienda física y compren el artículo ok yo fui el 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 día que salió el 20 y lo que sea ese día fui compré ustedes vieron ya porque ya subí el ya subí el vídeo de hecho de hecho anda anda por anda por acá déjenme ver por aquí anda el vídeo para que vean este cómo se llama para que vean que no no les miento por aquí perdón por el por el mouse pero no he puesto el no he puesto el mouse chingón y el mousepad ni no he puesto nada vean aquí está no para que para que ustedes vean aquí está compramos todo esto vale compramos todo esto así que bueno si si tengo que si puedo si puedo porque también no es que por hacer vídeos y ya no 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 si puedo dar una recomendación mi recomendación es que vayas personalmente una tienda liverpool maxtor rice shop sears samberns lo que sea pero si vas a comprar en línea yo te recomiendo que sea en ice shop ok este voy si si quieren hago un vídeo de cómo comprar en ice shop este algo chiquito y si quieren también hago un vídeo de cómo comprar en maxtor algo chiquito por lo mismo way porque de verdad es queja tras queja tras queja tras queja tras queja en este vídeo en el otro vídeo en el grupo de iphone latinoamérica entonces dos así sí sí yo si yo tuviera que escoger dónde comprar es en línea comprar en ice shop ok este dos porque ya ya han habido tres casos de que compran se sale la página ya sea que les marque el error 404 que lo saque y ya no y no se les jala el dinero y no se procesa la compra cuando les tiene que llegar la confirmación de compra en su aplicación en su estado de cuenta en su tarjeta y en su correo electrónico de inmediato de inmediato así como te jalaron el dinero de inmediato te tiene que llegar un correo de inmediato ok probablemente te llegue solamente la de muchas gracias por haber comprado en maxtor online de habla la chingada en breve te mandaremos otro correo con tu número de pedido y tu número de guía vía ups este ojo y este es un este es un un atajo güey un shortcut un un como como decirlo un tip güey que te puedo dar cuando te llega el correo de la de la de la maxtor güey este como se llama cuando te llega el correo de la maxtor te voy a poner el vídeo de fondo para que no te aburras cuando te llega el vídeo cuando te llega el correo de la maxtor no te mandan el número de guía de ups ok te manda nada más como el número de pedido de la chingada te tienes que meter a este te tienes que meter a este como se llama a la a la a maxtor online a maxtor punto com punto mx o maxtor punto com no sé güey no me acuerdo ahorita te tienes que meter ahí y ahí ya viene el número de guía de ups vale entonces un tipo este pero te tienen que llegar en chinga que hiciste la compra si no te llega luego luego el número de pedido que debería máximo al otro día te tienen que llegar güey pero te tiene así como te hicieron el cargo luego luego te tiene que llegar o minutos después güey pero de ese día no pasa bueno que si te dicen que llega de cinco a siete semanas de cinco a siete semanas ok en el en los casos que que diga de cinco a siete semanas este verifica verifica después de después de la segunda semana verifica muy bien que en verdad se esté moviendo el artículo vale este o por lo menos que ya se haya generado la guía qué pasa que la mayoría viene de pensilvania viene de california o viene de florida ok entonces por lo menos tienen que imprimir la guía o sea por aunque aunque todavía no exista la caja ni el paquete güey por lo menos que la guía haya sido ya haya sido impresa si por ahí de la quinta semana no ha sido impresa la guía güey yo diría que ya es tiempo de que te pongas en contacto vale si dice de cinco a siete días a partir del séptimo día hábil o sea lunes martes miércoles jueves viernes son días hábiles ok sábados y domingos no cuenta entonces si te dice siete días hábiles y lo compraste por ejemplo el domingo entonces el primer día hábil es el lunes pero se atraviesa sábado y domingo de la otra semana entonces sería lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes ese sería el séptimo día hasta las seis de la tarde que es cuando ellos dejan de demandar cosas vale entonces si ya para el martes vamos a suponer con este ejemplo si ya para el martes no te ha llegado no has visto movimientos ya a partir del octavo día tú ya puedes marcar decir oye güey qué pedo la chingada que esto que el otro bla 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 si tú ves que después de una dos semanas güey no te llega ya es tiempo y esto lo enlazo con me llegó vacía la caja no me llegó el producto que yo quería este me llegó abierto me llegó usado todo ese tipo de cosas güey todo ese tipo de cosas la enlazo con vete a la profeco ok yo a mí me pasó a mí me pasó esto no me acuerdo cuando no me acuerdo cuando fue pero creo que fue por ahí de marzo no fue como por ahí de junio julio más o menos entonces la pandemia estaba todo lo que daba güey entonces la profeco literal güey ni siquiera me hizo caso ahorita probablemente ya te hagan un poco más de caso vale no lo pienses neta no lo pienses y en chinga lanza te la profeco arm ábrete una cuenta de twitter este y pregunta y ve y ve si tienes que ir en físico lo puedes hacer así normalito vale este porque porque si no te va a pasar lo mismo que a mí güey otro punto otro punto que me están mencionando es de que ya van dos personas y esto se me hace muy raro güey no les he pedido el número de guía güey porque no quiero no quiero tener problemas así que confío en las personas que me lo hayan dicho que ya van dos personas que me dicen que les envían el producto desde china porque desde ahí se ve que lo están mandando tengan mucho cuidado con las con las páginas phishing ok son estas páginas que son idénticas a la página real pero pero solamente recaban tus datos y te truenan tu dinero vale tengan mucho cuidado con eso güey porque si ustedes se meten a la max store debería de decir ahí y si no yo se los digo porque yo de verdad estuve esos setenta y pico días estuve diario hablando se los puedo jurar por mi papá que ya falleció o sea de verdad se los juro por él dos hasta dos veces por día marcaba güey más de setenta putos días güey y entonces fue ya cuando hablé con la community manager que fue la que me echó la mano este ya cuando hablé con ella fue la que me dijo que se mandan de estos lados de california de pensilvania y de florida vale o sea solamente de esos tres lugares se mandan y de hecho el primer paquete que fue cuando me doy cuenta de que oh sorpresa güey me llegó incompleto este pues verga fue así como de no mames güey no o sea qué pedo de hecho por aquí lo tengo hago el unboxing y este pedí un chingo de equipos fueron como seiscientos mil baros güey la gente es que no me acuerdo no me acuerdo cuánto dinero fue y me llegó una puta ipad pro güey y me llega un un magic keyboard y así fue como de güey no mames no o sea todo lo que todo lo que este cómo se llama todo lo que mandé pedir y y qué pedo güey no o sea dónde chingados quedó güey por aquí anda no pero bueno el caso es este este fue cómo resolví entre comillas el problema o cómo me resolvieron el problema el problema entre comillas aquí tengo el unboxing del magic keyboard este déjenme ver déjenme ver por aquí anda bueno la cuestión es de que cuando hago el vean aquí tengo el unboxing del ipad pro cuando ya lo cuando ya me llegó güey no o sea cuando ya pude cuando ya pude res bueno cuando ya me resolvieron todo el pedo de hecho déjenme ver güey por aquí por aquí andaba no sé si me lo hayan quitado el vídeo pero sí por aquí andaba güey se los se los juro prometo güey se los juro prometo güey que por aquí andaba güey por aquí andaba esa madre bueno el caso es güey de que este déjenme ver güey porque probablemente sea este a ver no este este ya fue este ya fue con el con el unboxing normal güey bueno el caso es que el pede el pede es que este agua o sea hice el unboxing güey para que pues para promocionar mis este para promocionar mis equipos güey no o sea pues para venderlos cabrón y resulta que no güey o sea resulta que 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 no 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 me llegan todas las cosas se se armó un desmadre entonces pues fue así como de qué chingados pasa güey no o sea de verdad si me si me si me sorprendió mucho que que pasara eso porque porque no 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 me lo no me lo no me lo esperaba de hecho de hecho yo creo que yo creo que hay otra hay otra página de vídeos yo creo güey porque porque no me están no me están cargando todos déjenme ver de hecho de creo que si fue aquí mismo si vean vean no es este güey es este yo le puse ups aplicación porque fue cuando lo compré desde la aplicación no lo compré en la madresa no lo compré en este como se llama no lo compré en 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 mag store yo me equivoqué güey este no fue de la aplicación el de la aplicación fue la mía que es la que la que tengo aquí la que estoy usando este fue el paquete que yo pedí de mag store online güey de mag store online ahí se puede ver la pinche etiqueta de ups entonces imagínense güey mando pedir creo que fueron 10 11 ipads pro los magic keyboards el magic mouse 2 negro los apple pencil 2 este mandé pedir un chingo de cables de cargadores un chingo de cosas güey este porque tenía un cupón bien mamalón güey un cupón bien mamalón entonces aquí aquí lo que está pasando en este vídeo que ustedes ya deben de conocer hasta el cansancio pues fue decirles lo mismo que les estoy diciendo ahorita güey que la neta conviene mejor ir a comprarlo a tienda porque en tienda pues en chinga tienes en chinga tienes este tienes las cosas perdón por el internet güey pero es que estoy subiendo un vídeo y además pues no está chido vean aquí bueno pues tengo las cosas de mi papi acababa de fallecer casi casi entonces bueno aquí en el unboxing estoy haciendo el lumbo de todo el pedo y la etiqueta venía marcada como california california me parece no me acuerdo si fue california o fue pensilvania no me acuerdo pero creo que estoy segurísimo que fue california de hecho vean aquí esta etiqueta vale esta etiqueta porque también esto me lo han pedido mucho porque muchos no a muchos les llega sin esta etiqueta y a todos los que les llega sin esa etiqueta se los cogen güey perdón por la expresión güey pero pero es eso porque esta etiqueta quiere decir que hay una persona vean aquí aquí su este cómo se llama su factura güey su factura no mames me llegó el cargo de todo me llegó el cargo de todo pero no me llegaron nada más estas dos cosas vean dice ups ok y es una etiqueta es un label es este es una cinta vale bueno ahí obviamente borró las cosas de mi dirección y todo este todo este pedo no de 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 mis datos personales y la chingada vean ahí está la etiqueta de ups por qué güey porque hay un broker se llaman brokers ok se llaman brokers las personas que en aduana revisan y entonces les les llega les llega como la factura la factura la nota vale para 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 entendernos más les llega la factura la nota y así entonces agarran y dicen a ver güey a ver cabrón son 23 artículos va güey es una ipad pro ok y papa 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 no lo van lo van este lo van palomeando lo van tachando no sé güey no entonces esa esa etiqueta güey bueno esa ese 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 label esa 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 cinta güey es del broker de hecho viene el nombre del broker en la en la en la factura güey ahí fue donde hasta que me atendieron se dieron cuenta que hubo hubo de dos güey o el broker de aduana se chingó las cosas de ups o en la camioneta o en la estación de ups se chingaron mis cosas ok no hay más no hay más güey o sea abrieron el paquete en aduana el broker de ups y ahí ahí fue el pedo güey ahí fue el pedo ok bueno esa es la etiqueta güey ok esa es la la cinta entonces güey yo aquí me quedo así como de a chinga güey pero si yo había yo había yo había hecho la compra de la aplicación y entonces aquí es cuando cuando ya reviso no aquí yo ya yo ya reviso en este como se llama yo ya reviso en 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 mi aplicación y veo que el ipad pro güey el que yo pedí para mí que compré en la aplicación en la app store no déjenme ver o dejen dejen abrir el ipad y perdón porque sea porque esté porque está este largo el vídeo güey pero antes que si me no me quería en apple store güey que es la aplicación si tienes un iphone o tienes ipad güey desde ahí lo puedes hacer bueno este y me voy dando cuenta güey que apenas apenas estaba preparando el pedido apenas habían apenas habían impreso la etiqueta fue así como de ya me cogieron güey no entonces bueno esa es otra güey eh ahorita creo que la profeco físico ya está funcionando así que yo te recomiendo güey que neta denuncies denuncies en chinga este y y así como te llega el artículo así como yo lo hice así como te llega ese mismo día así como por ejemplo eh compré en déjenme ver güey para que para que vean este y de verdad disculpen si se está alargando el vídeo pero realmente prefiero que se alargue el vídeo y que ustedes lo vean este y no estén monetizando eh o sea para que no digan que que es por lo largo eh pero vean como por ejemplo aquí güey yo ya yo ya después de todas las después de todas las este después de todo lo que me ha pasado con liverpool seas la chingada les 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 hice este video para ustedes para que vean como se compra en 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 este en palacio de hierro vale entonces vean aquí les enseño todo el proceso de compra este los tipos y métodos de pago la chingada bla 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 güey no y entonces hagan esto güey así como me llegó esta feta así como me llegó de esta feta güey desde que lo recibí cabrón de la entrada de mi casa así así y vean y todo y en todo momento estoy enseñando el pinche paquete güey para que no me salgan con mamadas perdón otra vez pero para que no me salgan con mamadas de que yo lo abrí de que yo me robé las cosas de que yo las escondí nada güey ahí está la pinche etiqueta intacta güey y ahí está lo de esta feta güey ok o sea ahí está güey no hay no hay no hay no hay no hay truco güey no hay truco vale o sea no hay truco por eso de hecho ni siquiera corto ni siquiera corto corto el video ahí lo sigo acercando para que no me vayan a decir nada y entonces y entonces güey abro la caja ¿no? vean me llegó así la pinche factura toda hecha mierda güey pero pero vean nada más ¿no? la diferencia no quiero decir que 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 pase que 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 estemos exentos ¿no? no 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 lo estoy diciendo pero ahí están güey me llegaron mis Airpods Pro güey ¿vale? ya hubo otro caso de otro famoso Maribel Guardia güey que compró que compró una 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 computadora este una 2020 y le llegó una 2018 habrá que ver güey habrá que ver cuál compró porque todos sabemos que una cosa es que diga este MacBook Pro 13 y no es que sea del 2013 o no es que sea del 2020 ¿vale? o sea habrá que ver güey pero ya le pasó a Arad de la Torre tuvo que quitar el tweet güey porque a él pues la resolvieron en chinga bueno fue en Instagram creo entonces bueno ahí está eh ¿qué otra qué otra cosa güey? déjenme ver más 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 cosillas güey más cosillas güey este vamos a ver eh aquí igual ¿no? me preguntan lo de los lo de los cinco o siete días me están preguntando de 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 todo este pedo entonces bueno prácticamente güey eh eso es vean por ejemplo justo hoy compré el Apple Watch el el Apple Watch SE y los Airpods Pro en Maxron 9 y el tiempo estimado de envíos de de cuatro a seis semanas bueno o sea hay que esperar güey o sea si tú entras a la página güey si tú entras a la página y abajo te dice de cinco a seis semanas y tú le hacen comprar ahí ahí güey la culpa es tuya ¿vale? o sea hay que ser honestos también güey porque ellos te están diciendo aproximadamente ese tiempo güey entonces también tienes que ver tú esa parte o sea también tienes que ser consciente de ah ok yo estoy aceptando que me lo envíen de cuatro a seis semanas de cuatro a siete semanas de cinco a siete semanas también tienes que ser consciente de eso ¿vale? y este entonces bueno aquí aquí el el ¿cómo se llama? eh full ya no hay aquí bueno pues obviamente las eh por ejemplo como el iPad Pro que yo tengo que es de un Tera Wi-Fi más celular casi no hay en las Max Store eh o eh lo de hecho a mí me dijeron güey no había en la Ciudad de México en todas las Max Store y en todas las iShop no había güey entonces bueno pues sí sí tienes que ver ¿no? ve por ejemplo yo compré el iPhone 6S ¿crees que llegue el 2 de octubre de cinco a siete días? pero no no le ha llegado güey este luego otro güey le hicieron el cargo de la tarjeta no se le reflejó en su tarjeta pero no se no le no le llegó correo y es día porque le pregunté le pedí de favor y entonces hoy es día güey que aquí está hoy es día güey que no le ha llegado el correo güey ¿ok? o sea así está así está de cabrón la cosa así que bueno eh de verdad cualquier duda eh comentario eh háganmela saber en este video eh trataré de juntarlas todas trataré de 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 ver que que pues acercarme de nuevo a otro a otro a otro gerente a otro manager de tienda a ver si 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 se abren conmigo porque pues ya ya más o menos me ubican por el video güey está cagadísimo güey porque solamente empezó a correr este rumor y de hecho en el iShop a la que fui no les voy a decir en cual güey este no por mamada güey pero pero si me me trataron medio me trataron bien pero con pincitas güey o sea de todo lo que pedía era como de si no te preocupes eh pero este vas a requerir factura no pues que si ah ok no te preocupes eh entonces les dije porque en el estante no tenían las 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 fundas del MagSafe y le dijo oye bro tienes la funda si 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 tenemos sabes que discúlpanos porque no 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 la tenemos afuera güey y en chinga güey pusieron todo el estante de 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 fundas del MagSafe güey y es como de güey no man tranquilo güey o sea no pasa nada güey no este ya después haré haré ya después haré otro 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 video güey con 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 como se llama con con una con una con una queja con una queja de este de una persona de una MagStor ¿vale? es una queja güey con eh con pruebas ¿ok? o sea con pruebas muy muy cabrones güey o sea y no es por seguirle tirando mierda a la MagStor güey pero créeme que hasta en la MagStor física güey también se pasaron de verga güey ese mismo día y por eso no lo compré en la MagStor güey por eso lo compré en el iShop de hecho hasta me regalaron una una bolsita bien chingona güey pero bueno hasta aquí dejo el video perdón de verdad que sea largo pero creo que teníamos que abarcar todo esto y aún así si siguen las dudas los comentarios cualquier cosa por favor déjala aquí abajito y pues vamos a tratar de darle seguimiento y vamos a tratar de este ¿cómo se llama? de que pues de que esto llegue a a un final a un final feliz ¿vale? así que ya lo sabes dale like suscríbete favoritos comparte y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye ¡Gracias!